Crecida de Ríos, la información pasa en este caso por Concordia, allí nos vamos a ir en directo con Ale Pueblas, una situación de lluvias que se origina en Misiones y que trae aparejado, bueno, los inconvenientes como por ejemplo familias evacuadas. ¿Qué tal Ale, cómo estás? Buen día. Edu, ¿cómo te vamos? Buenos días, como bien decía, familias evacuadas, más de 400 familias. Mirá, para que tengas magnitud la imagen que te está mostrando Diego Traferi, son dos cuadras de aquí hasta la costanera desoladas. Las familias en todas las viviendas que estás viendo en este momento aquí al costado, no se encuentran en sus casas por esta crecida del río Uruguay, por las grandes lluvias que hubo en Brasil y gran parte de lo que recién comentabas de Misiones, lo hemos visto en las cataratas y demás. Bueno, esa crecida llegó hasta aquí, hasta Concordia, donde la arruinó prácticamente la vida un montón de familias. Te decía, casas vacías en este momento y las familias están... Mirá, nos vamos a... Vení, te digo, tenemos que tener cuidado, nos dijeron a caminar por el agua. Mirá, nosotros estamos recién a 20 metros de donde arranca la inundación y fíjate ya hasta donde nos llega el agua y esto va, obviamente, aumentando a medida que vamos caminando. Pero mirá, allá tenés casas rodantes, en algunos lugares carpas, Edu, que es donde la gente tuvo que ir a vivir, donde la gente está viviendo hace varios días ya porque tuvo que dejar sus viviendas particulares y no pueden estar más por la crecida de este río Uruguay. Tres ondas habían llegado. Se llama onda, la cantidad de agua, obviamente, que arrasa cuando hay este tipo de temporales y demás en lugares aledaños. La tercera onda era la que no se esperaba y es la que provocó esta tamaña inundación. 14 metros sobre el nivel aproximadamente donde están acostumbrados a que siempre esté el río Uruguay. La costanera que debería ser siempre es allá al fondo, en el horizonte, Edu, donde ves el brillo del sol. Bueno, eso recién es la costanera. De ahí empezó a crecer, paulatinamente, de manera muy rápida. Y fíjate dónde ha quedado, marcan estas casas, que están a dos cuadras. Bueno, las casas que están casi pegadas a costanera fueron prácticamente tapadas en su totalidad y podemos ver gente, a medida que nos acercamos, mucha que se ha quedado arriba de los techos para que no les roben y ha mandado casi toda su familia del otro lado, donde no está en un lado, a vivir en vagones de tren, Edu. Sí, no valen las compuertas, no vale nada, ¿no? En una situación así, ¿cuánto hace que están conviviendo con ese río? Hace aproximadamente un mes que están con el problema de la crecida, pero la tercera onda fue la más fuerte. Si bien el embalse de Salto Grande ha limitado un poco esta crecida y ha, obviamente... Mirá, lo que me explicaban algunos vecinos, para que tengamos noción, si no hubiese estado el embalse de Salto Grande, aquí en este lugar estaríamos aproximadamente en un metro y medio de agua. Y si vemos hasta dónde llega ahora el agua, nosotros estamos en el inicio, llegaría prácticamente hasta la construcción que ven allá al fondo, que les muestra Diego Traferi. Si no estuviese ese embalse, bueno, el agua llegaría hasta allá prácticamente en grandes alturas. Pero como está el embalse de Salto Grande, digamos que solamente dos manzanas enteras de esta zona. Ahora, familias, 500 familias. Esta es una pequeña porción que te podemos mostrar, hasta que podamos conseguir un bote para ir recorriendo todo Edu, porque la imagen es desoladora. Estamos hablando, mirá, detrás mío está el Club Atlético Libertad. En la parte de la cancha de fútbol estaban los arcos tapados casi en su totalidad. ¿Te acordás de una imagen de la cancha de Colón de Santa Fe, una vez cuando hubo una inundación, que quedó siempre la imagen, bueno, muy similar, podíamos encontrar aquí en el Club Libertad, y en otras canchitas que hay aquí que dependen también del Club Libertad. Y otra cosa, la mugre. Fíjense la suciedad en el agua, lo que es, nosotros podemos mostrarlo, que eso también obviamente contamine y demás. Muchas víboras, nos decían algunos vecinos, que trajo esta crecida. Y una cosa, un dorado, una familia en una cochera, como de la casa, escucharon ruidos, pensaron que le había entrado gente a robar, no sabía qué era, que se golpeaba con todos lados. Un dorado de 15 kilos tenían adentro de la cochera, que lo tuvieron que matar a hachazos. Obviamente, porque no sabían de qué se trataba, hasta que pudieron sacarlo del agua. Imagínense el tamaño de eso que obviamente empezó a recorrer entre las piernas. Y nosotros acá donde estábamos, de a rato, vemos pique importante de peces, y a veces hay gente pescando. Es terrible, Edu, lo que está sucediendo aquí en Concordia, y minuto a minuto. Si bien ahora bajó un poco de lo que estábamos nosotros ayer, ayer había crecido. Esto es igual que el río, es exactamente igual, obviamente es el río Uruguay. Ahora está bajo, pero en un rato va a empezar a crecer, y vas a ver que, por ejemplo, donde yo estoy ahora parado, que me llegue aquí a las botas, por ahí me puede llegar a la rodilla en cuestión de minutos. Es terrible esa imagen, y no baja, Edu. Sigue hace varios días que está al mismo nivel, en el mismo lugar de la calle. Fíjate que queda mojado, que sube y baja un poquito, pero hace varios días que el nivel del agua está prácticamente en el mismo lugar. Claro, el nivel sigue el curso del río. Ale, te propongo, en un ratito volvemos, nos contás qué pasa con los servicios. Imagino, servicio eléctrico interrumpido. Por otra parte, qué pasará en las próximas horas con el tiempo. Vemos el cielo completamente despejado, pero hay que ver qué sucede en los próximos días. Volvemos en un rato, Ale. Perfecto, Edu, ¿qué estamos? Y algo para destacar. Lo grave que sucedió con los vecinos es que le dijeron los dirigentes de este lugar que como perdieron hasta el 10 de diciembre no van a hacer nada, que se va a encargar la nueva gestión. Los vecinos están a la buena de Dios.